Pues vamos a continuar porque, atención lo que dice el comunista, el abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago, mano derecha de Díaz, dice que no ve limitaciones legales para la amnistía. Pero este tío nos ha sacado el título de derecho para no ver limitaciones legales para la amnistía. Si están prohibidas las amnistías generales en nuestro estado de derecho. ¿Sabe que usted es un estado de derecho? No, perdón, que es comunista, escúchenle. No hay ninguna limitación legal en este país para que se aprueben indultos, indultos ampliados o incluso amnistía. Esa es una posición que han mantenido varios reputados juristas expertos en materia constitucional en estos últimos días. El señor Pérez Rollo también ha venido manteniendo esa posición. Pero en todo caso las conversaciones con cualquier fuerza política para conformar gobierno pues están abiertas y ya iremos viendo. ¿Su manera va muy diferente? No, nosotros estamos trabajando, estamos viendo y ya le he dicho que tal y como dicen reputados constitucionalistas, no hay ninguna limitación en este país para avanzar en distintas cuestiones, entre otras, este modelo de amnistías. Pero eso no significa que sea lo que corresponda o deje de corresponder. Eso habrá que ver cómo se conforman las mayorías de gobierno. Amigos, es que no conozco a ningún reputado, a ninguna persona reputada que conozca al experto en la constitución española que diga esto. No, conozco a ninguno. Y cuando estuve en la facultad no existía ninguno y es lo primero que te enseñan que no se puede hacer amnistías generales en el Estado de Derecho Español. Y este señor o se ha fumado algo o es una persona que tiene una estulticia total o lógicamente es un comunista y los comunistas amigos, el Estado de Derecho, pues ustedes saben lo que hacen estos señores con la constitución. No quiero explicárselo porque lógicamente se lo imaginan perfectamente. Señor Vera, esto es un insulto a cualquier democracia, lo que dice este tipo que ha sido secretario de Estado con el señor Sánchez y puede ser ministro con el señor Sánchez. Sí, perfectamente. No, la amnistía es inconstitucional, no cabe en la constitución, pero yo le digo una cosa a don Jesús, temase usted lo peor. Porque ya están empezando a barajar constitucionalistas, ya ha dicho el nombre, Pérez Rollo, que es un nombre cercano a ellos y tal, que efectivamente van a empezar a decir, porque ya están estableciendo un cierto debate diciendo que depende la lectura que se haga. Pero, ¿sabe usted cuál es el peor peligro? Que efectivamente pueden hacer una amnistía porque lo digan, porque consideren que tienen la ley de su parte. Habrá un recurso al constitucional y como el Tribunal Constitucional lo tienen controlado ellos, dirán que es perfectamente posible. Y se acabó. Pues si pasa eso, amigos, olvídense, porque ya no estaríamos esperando que llegue a Venezuela, sino Venezuela ya estaría aquí. Si pasa eso, lógicamente el señor Conde Pumpido, si hay posibilidades, tendría que responder por prevaricar. Porque sabe perfectamente, igual que yo, y que el 100% de los juristas honrados de este país, que la amnistía no se admite en el Estado español, en la nación española, que sus leyes no lo admiten.